Hola mis magníficos y magníficas, soy Ángeles de Art y Costura y en este vídeo vais a poder ver cómo arreglo el escote desbocado de una camiseta, esta camiseta en concreto. ¿Qué os queda desbocado? ¿Qué queda muy bajo y queréis que se suba, que quede más alto? Aquí lo vais a ver. Mirad, aquí estoy con la camiseta, tenemos el escote que queda demasiado bajo. Línea del hombro, esta de aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a quitar la medida solamente del delantero, sobre todo de aquí. De la parte del escote, en disminución hacia el hombro. De atrás no lo voy a tocar, o lo mínimo, mínimo posible. Porque si no la camiseta tiraría hacia atrás, la subiría de atrás y eso no lo quiero. Voy a marcar en el hombro cuánto voy a quitar para que así lo veáis bien. Línea del hombro, desde la línea del hombro. Mirad, aquí voy a hacer una rayita para que veáis la continuación. Hombro delantero, 3 centímetros. Y estos 3 centímetros, los voy a llevar en disminución hacia la manga. Luego marcaremos bien la línea. Aquí la tenemos. Averiguamos, la mitad de 3 es 1,5. Pues marco 1,5. Voy a coger la arreglo aquí, sobre el maniquí. 1,5. 1,5, línea total de 3 centímetros. Doblo a la mitad, mitad de 3, línea, costura del hombro. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Esta parte del hombro está más alta que esta. ¿Veis que esta ya me baja más? Y esta queda más subida. Vamos a pasar a marcarlo bien. Delantero. Costura del hombro. A marcar en este otro hombro. Delantero. Hombro. Mitad. ¿Veis? 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 hombro esta es una cinta pues bueno de algodón puede ser una cinta de raso finita así que voy a hacer con ella la voy a poner aquí porque para que pues para evitar que al coserlo se deforme el hombro y de de sí la voy a coser por la parte de la espalda mirad veis ya vamos a evitar el estiramiento la aguja de 70 la puntada yo la voy a poner cortita a un centímetro y medio y la tensión de la máquina pues bueno no demasiado justa ni muy floja ya sabéis cada máquina tiene sus reajustes doy así la vuelta esta hago el giro porque si he hecho la puntada hacia atrás y hacia adelante se me va a recoger aquí el lo que es el punto y entonces no me va a quedar bien la sisa veis todo bien casado falta planchar dejamos esto aquí no 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 se puede dejar hay que cortar voy a cortar por aquí he dado la vuelta al manguero porque si no lo hago al revés bueno como os he dicho voy a cortar por aquí por la parte de atrás esto es lo que hemos eliminado del escote del recorrido del escote delantero marcar lo que voy a dejar desde aquí voy a dejar un centímetro y medio tener en cuenta que va en forma de triángulo ah doble una vez y doble otra vez una vez y aquí otra vez mirad como lo estoy poniendo es un poquito complicado bueno no mucho cuando hayáis hecho tres ya lo tenéis superado que voy a hacer ahora pues bueno voy a pasar un pespunte por aquí venga lo coso y os lo enseño mirad aquí lo tenemos veis he montado al doblar dos veces lo he cosido por aquí mirad por aquí como queda ahora que va a pasar pues que mirar la parte de la espalda esta quiero tumbarlo hacia este lado hacia la espalda la costura no 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 se va tiende a irse hacia adelante porque si no ya queda muy grueso pero no pasa nada que hacemos le vamos a dar aquí unas puntaditas a mano hay que sujetarlo bien el trocito este ya sabéis sin calar por la parte del derecho no es escondida posible eso sí hilo siempre siempre del mismo color o si no muy muy igual del mismo color es imposible lo más igual el final del hombro ponerlo aquí en el manguero en la parte más redondeada para que os quede muy bien planchado aplastando así vamos a volver en el maniquí mirar aquí lo tenemos veis como queda más recogido ya no queda hueco ni queda tan bajo y han quedado muy asentados los hombros bueno pues aquí ya tenéis otro arreglito más que os va a solucionar vuestras blusas o camisetas con el escote o cuello desbocado así es que ya sabéis que tengáis un día fantástico hasta el próximo vídeo que os ha parecido este vídeo os ha gustado pues le dais a me gusta suscribiros suscribiros al canal compartir las redes sociales con vuestras amistades la campanita clink 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 activa la campanita para que os lleguen las notificaciones y aquí abajo os dejo el enlace a nuestro blog a y en la i a y en la i siempre vídeos muy interesantes quiero entrar quiero entrar a vuestro grupo costureando entrar entrar porque ya sabéis la costura está de moda y siempre lo estará hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!